Música Música Titiu, mchida wata no kamarenyo Titiu, mchida wata no kamarenyo Titia, mchida wata no kamarenyo Chama de changu, mchida wata no kamarenyo Agüekela ni saca la uena pela zilunganga ma cuero Agüekela ni saca la uena pela zilunganga ma cuero Agüekela ni saca la uena pela zilunganga ma cuero Titia, mchida wata no kamarenyo Titia, mchida wata no kamarenyo Agüekela ni saca la uena pela zilunganga ma cuero Agüekela ni saca la uena pela zilunganga ma cuero Agüekela ni saca la uena pela zilunganga ma cuero Acuera que la ni saca la buena, pela silunganga ma cuero Acuera que la ni saca la buena, pela silunganga ma cuero